¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal A ver, he estado esperando, por eso este vídeo va a tardar más en salir Porque digo, hoy es lunes, sacarán información, tal Scopilin me la va a liar Voy a sacar el vídeo este y a los 5 minutos sacará la información Y me joderá porque iré con un día de retraso Pero bueno, vamos a ver, vayamos con los saludos Saludos a War Machine ¿Qué me pedí de saludos? No sé, le hace ilusión, pues yo le saludo Saludos a Anz, por supuesto Saludos, y tenita que aquí viene lo gordo, saludos a petición propia Almero Verga de Marlboro, saca de Virgo Lo otro no lo voy a decir porque en su momento no lo entendí Luego lo entendí y obviamente no voy a insultar a nadie Así que nada, también me comentaron que Así por encima que este tal saca de Virgo Pues es un posible hacker A ver, yo conozco dos hackers Uepa, que me sale el puñetero spam aquí Conozco dos hackers, de hecho llegué a jugar con uno de ellos Que es muy conocido Con uno no, con dos Bueno, el segundo no lo tengo tan claro En realidad conozco a tres Uno era Sakal, creo que es uno de los hackers más conocidos de este juego No sé si es el mismo No sé si saca de Virgo y Sakal son la misma persona Lo desconozco Luego está Morfeo Llegué a jugar con él Incluso estuve hablando con él Y... 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 Y Cal Drogo Cal Drogo el original, ¿vale? Seguramente hay alguno más por aquí Pero no, yo digo Cal Drogo El que hizo un vídeo en Youtube Vendiéndolo todo No sé por qué No me acuerdo muy bien de aquello De aquello, lo que le pasó Simplemente dejó el juego Mucho antes de que aparecieran los Clases S Está... Llegué yo como novato a Dark Dragons Y... Bueno, pues... Creo que él también era hacker del Drago Aunque lo desconozco del todo Porque no tiene mucho sentido Que seas hacker y luego lo vendas todo cuando te vayas Pero bueno Igual la estoy cagando, ¿no? Y por último tengo saludos para Moroco Moroco o Morroco No sé cómo se pronunciará O Marroquí A lo mejor, pues a lo mejor Pues le hace ilusión así No lo sé Voy a ver aquí qué me sale Ah, muy bien Pues mira Esto que aprovecho para sacar al vídeo Voy a aprovechar y digo pues Ya que no saqué información No tengo nada de qué sacar No voy a ir ahora a una región Me la reservo para las War Pues voy a hacer el WeWanJu este de los cojones Que es gastando oro Y ya de paso pues muestro a ver así la dificultad Espera no arrepentirme Vamos allá A ver qué me encuentro aquí Joder Mira que me cae mal el Garrett este A ver Me voy a quitar de en medio Siempre primero ataco con Con WeWan Porque aparte de que puedo o no Confundirla La desarmo, ¿vale? Le quito la... Bueno, en este caso no le quito nada Porque no tiene cuarta habilidad Pero bueno Hacemos así Patapip, patapam No puede revivir No puedo hacer nada Perfecto Está a nada de vida Así que me conviene matarla con ella A ver si K no PA Sí, pero no lo suficiente Tú no quiero que me marees Patapim Perfecto Hago así Y te mato Hago así Y supongo que te mato también Perfecto Ah, pues no, no te mato Joder, Carl Es que eres pesado Hasta cuando no te tengo Cuando no... Mira, es que me pongo hasta nervioso Me tiene hasta los huevos el Carl Qué asco de personaje Qué ganas tengo de que desaparezcas Como en la serie Desaparece No, la serie me jodió, eh Tengo que admitir que la serie me jodió Pero... Son cosas que pasan Bueno No parece muy difícil esto Vamos a ver la siguiente Puro rojo Bueno, esto es facilito Volvemos a los de siempre Patapim Patapam Patapim Y patapam Muy bien Me quitaré a Lori El resto no me dan miedo Muy bien Bueno, bueno, bueno A ver, Lori No me toques las narices Si te digo que te mato Es que te mato No que me matas tú a mí Desgraciad Eh... Pum 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 y me llevo a dos Snop Pues le pego aquí Y a este Si es que no se muere solo A ver, a ver No, no creo Pues todo para ti Enterito en la boca Muy bien No parece muy difícil Lo que pasa es que Pues bueno Gastas oro A ver Eh... Si Seguimos con lo mismo ¿Quién me da miedo de aquí? Tú me das miedo Que de primeras Seguro que me quieres joder Así que Te hago el mayor daño posible Por favor No me mates a nadie Muy bien Hago así Y lo aguanta Esto es increíble Pues nada Me quito a Shiba Tampoco Por favor Muere tu Joder Todos para uno, eh Nada Si va la mierda también Venga va El tontito De seguir poniendo escudos Para variar Así que utilizaré La estrategia de El crítico A ver si quito los escudos Muy bien Y encima golpeo Vale Te golpeo también Te golpeo también De seguir a la mierda Gordito a la mierda Muy bien Y tú a la mierda también Vale No está mal Creo que me queda una fase ¿No? La última A ver Si efectivamente Vamos allá No quiero que tú me toques las narices Así que Me cebo contigo Me sigo cebando contigo Perfecto Justo como a mí me gusta Patapim Y lo aguanta Patapim Y se va a tomar por culo Eso 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 Pum Pum Y pum Muy bien Uy pa Sí, sí Vale Te golpeo Te golpeo Y os golpeo A todos Madre mía Si resiste Magna También Me voy a cebar ahí Alala Toma, toma Focus ahí Muy bien Me los cargo Y me llevo Un gorrito De De free ¿No? Bueno De free De free ¿No? Que me he gastado ahí Me he gastado ahí El orillo A ver En 40 minutos ¿Qué más puedo hacer? Farmeo rapidito Pues sí ¿Por qué no? Farmeo rapidito Hago así Pam Me llevo El milloncito de madera Más lo que me den suelto Es importante Porque Joder El tema de la comida Y de la madera Como no hagan algo Llevo mucho tiempo Diciéndolo Pero es que cada vez Lo noto más Muy bien Me dan ahí Un poquito de todo Ahora un poquito de comida También Para no pasar hambre Dichosos zombies Sí, sí Vamos a ver Más zombies Para variar A ver A ver Vosotros también notáis Que pega como un lagazo El juego Hay veces que como que Se queda enganchado Tío Y digo ¿Pero qué coño haces? Igual estás Enfrentándote a alguien En asaltos Y se queda como No sé 10 segundos O 20 Esperando que pase algo Y dices Pero bueno Tío Venga Que está en auto No me jodas Pero bueno A ver Muy bien Farmeo Listo Esto está hecho Aquí no puedo hacer Nada Vale Muy bien ¿Qué más podría enseñar? Hostia De comida estoy a tope Voy a hacer así Y me hago una idea Ah por cierto Una cosa También os habéis dado cuenta De que Estas partes de aquí Que son Los últimos edificios Que se pueden construir Opa Mira lo que pasa Le digo Está al nivel 10 ¿No? Bueno En este caso no Que está al nivel 10 Por ejemplo Este que está al nivel 6 Y dice Joder Es una hora también Uno que sea más pequeñito Este mismo por ejemplo A ver Está al nivel 1 ¿Vale? Y dice Va a tardar 31 segundos ¿Os acordáis que cuando te Cuando tenías esto Cuando tenías Joder Si me sale ahora Esto El prestigio Decían Ah Podrás construir Enseguida ¿No? Mira 31 segundos Ojo Le doy a mejorar Y me tengo que esperar Me cago en su puta madre Puto escopelitío Antes podías hacerlo De golpe ¿No? ¿Sabes? Faltan 5 minutos Pum Faltan 30 minutos Pum Ahora no Ahora te tienes que estar esperando Una mierda Pero bueno Voy a enseñar así un poquito por encima Mirad Que llevo Todavía Que son ya un mes y pico Aquí enganchado Lo enseño así por Ya está el motos Lo enseño así por encima A ver si alguien consigue darme La clave para pasarme esta mierda ¿Vale? Porque yo tengo aquí a estos cabrones Y tenemos a Ezequiel curando Al soplapó ya se esté curando A este curando No me jodas tío Es que se curan todos Bueno pues Hago así Y evito que este cure Y ahora me cego con él Porque si no me quema Vale Le pego Le pego No le hago nada Bueno Paciencia Le golpeo otra vez Venga Sigo golpeando Hago así Patapim Muy bien Me quedo de dar cuenta De que no tengo a la que quita A Mirabel En fin Da igual Golpeo otra vez Pum Sigo golpeando Vale Me quito uno de encima Perfecto A ver ahora Por favor No me matéis a nadie No me matéis a nadie Que os veo venir Muy bien Vale No mates a nadie Perfecto Me curo Y digo Bueno ahora Me conviene quitar de en medio Ezequiel Voy a pegarle a Ezequiel Le pego a Ezequiel Con todo Venga Porque quiero que muera Le pego Le sigo No le quito una mierda Es increíble Ay señor Ya mi ama Es que tío Ahorita tomar por culo ¿Veis? Es que me desespero Me desespero No puede ser Le voy a matar el turbo Y voy a morir Sin honor Ni nada Y encima Con el culo roto Otra vez Como odio Esta puta fase De conquista Tío Con lo bien Que estaría yo Subiendo vídeos De conquista Y no puedo Porque estoy enganchado Aquí Con el puñetero Ezequiel Alguien sabe Como me paso Este equipo Tío Y no No me digáis Usa El equipo Kamikaze No puedo No me deja No puedo No puedo usar Represalia Nada Y ahí me quedo Es que Que rabia me da Tío Que rabia A ver Editar equipo Pam Pam Y pam Digo No se Puedo usar El fuego De Abraham Y los voy Quemando Poco a poco Tampoco Me funciona Usando el crítico Con Glenn De líder Tampoco Me funciona Mirabel No tiene un arma Decente O sea que Es completamente Inútil Ay Que desesperación A ver Digo Bueno Este se va cebando Con el tiempo Digo Claro Llegará Un momento En el que haga Mucho daño Lo voy a meter Pum Lo meto De hecho Quito a Abraham Y Meto a Mirabel Porque quiero que Mira Es más Espera Piensa Piensa Me sirve de algo Que este pegue crítico Realmente Creo que no Que pegue o no Crítico Me es indiferente Si si Totalmente Meto a esta No A esta Esta pega crítico Esta tiene arma de crítico La pongo al lado de Mirabel Y entonces ya me conviene Poner a este Muy bien No tiene mods No tiene nada Pero bueno Por si acaso Pum Venga Más crítico para esta Venga Vamos a ver Fundamental Joderle a este Para que no cure Y ahora Cebarme con el Pam Pam Y pam Bien Esta pone Escudo Por favor Resiste Es que no resisto Una mierda Y no tengo nada Para curarlo Me cago en todo Muy bien Patapim Patapam Este está así Este Es azul Este es amarillo Pum Que no ataque Por si acaso Voy a hacer Así Y lo confundo también Vale Me está saliendo bien A ver Encima tiene escudo Venga Con tranquilidad Ahora hago así Pum Y le bajo la defensa Y ahora pruebo esto No está mal No está mal Bien Me gusta Esto no me sirve Para curar Este está así El otro está así Este está confundido Déjame verlo No Pero lo voy a pegar igual Le pego Se confunde No No se confunde Y si me pega Me va a quemar Pues le pego otra vez Ahora si se ha confundido Y ahora le vuelvo a pegar Muy bien A ver Ya ha muerto alguien Ah no Menos malo Ay que susto Casi me cago Te golpeo Muy bien Hago así Por favor Cúrale Muy bien Pone escuditos Perfecto Ya empiezan No me lo puedo creer Tío Le quita Me estás Espera Esperate Esperate un momentito Que esto Esto es nuevo Para mí Ya me están haciendo Otro Ya la han matado Esto es imposible A ver Se recupera de todos Los estados negativos Incluido Hijos de puta Incluido la mutilación Nada Pues sin él Ya no me sirve Vuelta a empezar Si es que iba bien Realmente A ver Lo de siempre Pum Buah Nada Si directamente No No le jodo el arma Otra vez Confirmamos que mi Wailan Es retrasado A ver Retrasado Desármale Coño Era hora Golpeo Golpeo Te golpeo Y te golpeo También no tengo otra cosa que hacer Venga va Vuelta a empezar Si es que encima La culpa es mía Porque A ver Vamos a ver Claro No va a ser culpa mía Ay defensa Cuanto más ataque Mejor ¿Verdad? Eso es lo que dice su habilidad Pues le vamos a meter así Tiene ataque y defensa Esto es drenaje de PA Cuando Cuando ataca Me da igual Le voy a meter Mofa Porque está el tontito De la mofa Defensa Contra rapidez Esto He dicho que lo quites Hombre Quita eso Quita eso De ahí Por favor Que Ay Quita Hombre A ver Joder Que mierda De mods Hombre Dentro de lo malo Total Lo que tengo también A ver Oh Para un momentito Si me mofa Y le meto con esto No la haré pupita Claro Claro que si me mofa No voy a poder tirar La carga ¿No? Claro Esto es lo mismo Bueno Pues A ver Quita de ahí Vamos a intentar Ponerle algo mejor ¿Qué puedo Ponerle aquí? Es que realmente No me atontan No Atontar No me atontan No tengo nada mejor Que ponerle Me cago en la puta Mala suerte Ataque contra fuerza Fatiga Nadie me fatiga Nadie me hace esto Quemadura al atacar Que mierda de mods A ver Que hay por aquí Puedo ponerle Joder Macho No hay nada bueno Tío Vete a la mierda Ahí hay algo de vida Aquí hay algo de vida Y aquí ¿Qué podría ponerle? Hay Rasguños ¿Cuánto ganaría de defensa Si pusiese Esto Y esto? 24.400 Nada Fuera Dios mío No puede ser No puede ser A ver Dale Defensa Dale 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 para que no te mofen Ahora ponemos crítico Y le digo Vida Y Pop Pop Y Rascuños Muy bien Ahora me toca mejorar a tope ¿No? Pues venga No falles No falles No falles Tuvo que fallar Tuvo que fallar 20% Que mojón Y encima Ay señor Tío Como me toca los huevos Vuelta a empezar A ver Amarillito Aquí Esto Ahora en crítico Le digo aquí Ponle vida Este me gusta más Y ponle 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 Esto Le voy a decir Aplicar Muy bien Y ahora se lo tengo que mejorar Esto ¿No? Muy bien Vamos a ver Aquí no falla Sí falla también 59% Bueno Vamos a ver Venga Vamos Como siempre La falla Venga Vuelta a empezar Falla porque Mi Wailan Es subnormal Y lo confunde Tío No quiero que lo confundas La confusión me da igual Quiero que le jodas el arma Desármale Des Ay señor Como me estás tocando Los huevecillos Que lo desarmes Puto rechazo de mierda Me cago en tu Ya verás tú Mi Wailan Es gilipollas Mírelo Pues voy a estar así Hasta que lo Desarmes Nada Hasta mañana Tengo 49 bidones Y gasto de uno en uno A menos mal A menos mal Tengo que estar llorando Tres horas Para que me hagas caso Joder Puto retrasado Venga va Bueno Al menos ha contado un golpe Pam Pon escuditos Bien Y proteges a quien debe Así me gusta Muy bien Pum Ahora le hago pum Y Pum también No me puede atacar Pues Le jodo a este A ver si por lo que sea Lo confundo No Claro que no Muy bien Tiene la vida otra vez a tope Me cago en su puta Es que tío Esto del 25% Me toca los huevos Es un puto 25% Las probabilidades Es La mitad de la mitad Y aún así curan Venga va Que lo mato Bien Uno menos Vale Estoy contento Es que matar a este Va a ser muy difícil Tío Va a ser muy difícil Al menos pongo escudo Bien No puede hacer nada Venga va Me la voy a jugar Tiene anti Quita Déjame Por favor Déjame ver Lo que quiero ver Ahí está el tontito De las mofas Y encima le sale bien Joder No tiene anti de esto Este tampoco Este tampoco Y este tampoco Bueno Eh Hago así No te quedas confundido Ahora sí Y Por lo que sea Pues te pego un poquito Por encima Ya van Dale Sigue sin morir gente Eso es bien Ahora te golpea A ti Así Como no No te desarmo Pam Pam Y para lo que haces Pues me conviene Y quites ese escudo A ver Si el soplapollas este Deja de mofarme a gente Venga va Así Te hago así Te hago así Te hago así Y te hago así Media hora para ganar Pea el puñetero este También Le voy a subir el arma Eh Le voy a subir el arma Y que le den por el culo Te golpeo Te golpeo No quiero que te cures Va que lo mato Va que lo mato Va que lo mato Pum Y pum Estoy muy cerquita tío De matarlo Venga va Y ronda 8 Ya Madre mía Pam Por favor Mátale Claro que no Pues Hazlo tú Hombre Menos mal Tampoco lo vas a matar tú Pam Y pam No me da para Para pasármelo No 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 Hago así Hago así Golpeo Golpeo Y golpeo Pero es lo más cerca Que he estado Si Hago así Te hago así Tampoco te mueres Hago así Tampoco te mueres No se quieren morir Tío Que rabia Que rabia A ver Voy a intentar una cosa Si Te subo Porque Me molesta tu arma así Quita Vete la mierda Quita A ver Ya puedo cambiar Muy bien 56 de ataque Realiza un segundo disparo Los críticos 150 del ataque Voy a probar esta locura Voy a probar esa locura A ver que pasa Si No 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 y no Pum Muy bien Pero claro Wildland se tiene que quedar La otra revive En caso de emergencia Incluso cura Y da crítico Gabriel no me va a hacer mucho Pero bueno Voy a probar Todo es probar A ver Tú vas a curar Gabriel el crítico Me la suda Prefiero que Que el crítico Se lo lleve él Por lo que sea Si pudiese hacer algo Pum Pum Voy a probar esta locura A ver Vale El problema es que ahora Solo tengo un verde Y voy a hacer poco daño Pero mira De una Antes tardaba Y ahora no ha tardado nada Venga va A ver que pasa Muy bien Está quemado Tío Qué asco Pam Pam Patapim Pones escudos Y patapim Muy bien Ahora gana el PIA Más rápido Menos mal Venga va Necesito que le pongas El 20% Infinito Infinito Pues no lo sé No tengo ni idea A quien te salga de la polla Me da igual Se lo pones precisamente A quien quería Muy bien Todo depende de ti Primero tú Hostias Pega fuerte Me gusta Malo es que pueda Que no me aguante mucho Antes lo digo Me cago un poco Tío Pues nada A la mierda A la mierda A ver No estaba mal No estaba mal No iba mal tirada No iba para nada mal tirada Lo voy a intentar otra vez Bah No funciona No funciona Me da igual que lo confundas Tío Quiero que lo desarmes Bueno Ya estamos La puta rondita Del Wailan retrasado Tío Desármalo Coño Ya está Es que Ay como me toca los huevos Tío Nada Veinte rondas Para que lo desarme Nada Lo repetiré veinte veces ¿Ya? No No ha llegado a veinte Pero Joder Menos mal No puedo hacer mucho más Vale Me lo vuelve a quemar Es lo mismo de antes Tío Que puto Cachondeo Pum Con escudos Si protege Gana P.A Muy bien Hacemos así Te golpeo Perfecto Te bajo la defensa Y ahora por cojones Te tengo que revintar vivo Vamos Revíntale ahí 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 ha estado Ahí Nada Te quito Te hago así No te mato No te hago una mierda Buah Voy a dar auto Y que sea lo que Dios quiera Tú Me aburre Me aburre Llega un momento que me aburre A la vuelta A empezar A ver Pues quito Ezequiel Y pongo otra vez Al puto Negan A ver Que pasa ahora Ay Tu puta madre La chupaba bien Es que es increíble Tío Que no quiero que confundas Joder Vamos a ver Pero Tus probabilidades de críticos ¿Cuáles son? Otra mierda Tío Si tienes un huevo de crítico Es que es para pegarte dos hostias Y dejarte manco Venga pues Te voy a meter más crítico todavía Venga Toma crítico No quieres crítico Toma 58% de crítico Más no te puedo poner Coño A ver si desarmas de una puñetera mierda a vez Gilipollas Desarma Tócate los huevos Bien Por fin haces algo Pam Pam Y pam Muy bien Venga Pum Pum Venga Le doy Este no sé por qué está confundido Alguien le habrá tocado Ah sí Buena ahí Buena Bien Bien Pam Te jodo Pam No tendría que haber hecho eso Pero bueno Dale Ya está hecho A ver Paciencia Te golpeo y te va Joder Con los escuditos Tío Vale Curo Te quito Que no me queda de otra Te doy así Te mataré Te mato Estás muerto Estaba muerto Venga va Uno menos Muerto Uno En el turno Tres Bien 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 Pinta Pinta Chachi Este tiene menos ataque Este va a pegar su Su destino Me da la gana Ahora ni le confundo Es increíble La suerte que tienen En este juego Los personajes Enemigos Venga va Este cura Este acaba poniendo La mierda Defensa esa Muy bien Pues te pego a ti No te confundes ¿Verdad? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Te vas a confundir Hombre Has puesto escudo Se muere del fuego Se muere del fuego Es que es increíble ¿Quién es el hijo de puta Que me ha quemado? El Jesús ¿Verdad? Es impresionante Me curo Y le doy al auto Que estoy hasta los huevos Ya Hasta los huevos Estoy Ahora le hago daño ¿Sabes? Da igual Se cura 20.000 Y 13.000 De golpe de vida Vete a tomar por No me lo hago más Me toca la polla La mierda Nada gente No me lo paso Si alguien sabe Cómo pasárselo O qué personajes Más o menos usar Que me lo digan Me lo dejéis en los comentarios Y no sé Estoy muy quemado Muy hasta la polla estoy Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo No a los hackers Coño Hasta luego